Buenas tardes, preguntarle sobre estas preocupaciones de la Comisión sobre la Seguridad de las Carreteras. ¿Se valoraría, darían los tiempos, habría la voluntad de citar a comparecer a unas autoridades responsables? Pues definitivamente, nosotros tenemos que darle seguimiento a lo que hoy nos han mandatado los diferentes miembros de la Comisión. Que ustedes lo vieron, esto es una situación no de algún partido, no de una situación meramente aprovechando la coyuntura que se vio en el país de las cuestiones electorales. Hoy es algo que nos preocupa, que preocupa a todos y bueno, a final de cuentas, cada quien tiene su ideología y su preferencia electoral. Pero bueno, creo que la seguridad es un valor supremo de todos los ciudadanos y bueno, haremos lo que sea necesario hasta el último día de nuestro mandato, que es el 31 de agosto. No solamente haremos los exhortos a las diferentes dependencias, como es Guardia Nacional, como es FGR o los gobiernos locales. También, bueno, buscaremos en este caso los integrantes de la Comisión y un servidor como presidente, bueno, entrevistas con los funcionarios. El Secretario de Comunicaciones y Transportes del Diputado, ¿busquerían tener una reunión con él para lo que se comentó en la certificación aérea del país? Pues definitivamente, yo creo que estas son cosas que no tienen un corte y un inicio, a final de cuentas son proyectos, son trayectorias, son trámites que se tienen que realizar ante diferentes dependencias, tanto locales como ante diversos gobiernos también internacionales. Entonces, esto no para si entra un gobierno federal o entra una legislatura. Nosotros debemos de seguir dando seguimiento. Insisto, nuestros patrones, que son los ciudadanos, estamos contratados hasta el 31 de agosto y lo seguiremos haciendo. Último, diputado, ¿qué temas pendientes hay en la Comisión y que pudieran avanzar y aquí hay que terminar? Bueno, pues yo creo que lo que tú has visto, lo que más importa ahorita es la seguridad carretera y la seguridad carretera va en ambos sentidos, ¿no? O en varios sentidos, ¿no? Creo que es factorial. En este caso, pues una cosa es primeramente a los ciudadanos, pero seguramente también a los transportistas, ¿no? Es un factor importante. Entonces, nosotros buscaremos que las instancias adecuadas y responsables, pues nos pongamos las pilas todos y que veamos qué está pasando. Porque hoy el reclamo, tú lo viste, es a lo largo y ancho del país, son diferentes carreteras y no lo hace, creo que es lo bueno, no lo hace una fracción parlamentaria que ahorita no es parte del gobierno. Aquí lo hacemos todos porque el problema de la seguridad ahí está, no lo podemos esconder y es de todos. El transporte, ¿no? Que está ahorita del material electoral. Sí, pues bueno, ahorita acabamos de terminar los trabajos de la comisión, donde diferentes miembros de esta comisión han manifestado su preocupación ante el incremento tanto de accidentes, carreteros, como la inseguridad que priva, pues prácticamente en las carreteras de todo el país. Aquí, bueno, pues simple y sencillamente buscar, no solamente quedarnos en los exhortos ante las diversas autoridades correspondientes y encargadas de velar por la seguridad, que es en este caso la FGR, la Guardia Nacional o los organismos y las autoridades locales, ¿no? Vamos a buscar precisamente a los encargados de esto porque lo que nos preocupa es la seguridad de todos, la seguridad de todos los que transitamos por el país y aquí, bueno, también lo que es de alarmarse y si ustedes lo dieron cuenta, pues no solamente son los diputados que no pertenecen en este caso al bloque oficial, sino simple y sencillamente reclamo, pero más que reclamo yo creo que le pondría la preocupación, la preocupación es de todos. Yo creo que la seguridad no acepta ideologías ni colores, la seguridad no acepta que hoy hay un periodo electoral, con eso no se vale jugar, no se vale meter este rol o este tema de la seguridad. Creo que hoy es muy loable lo que hacen los diputados, que de una manera responsable, en que estamos por finalizar la legislatura, por lo tanto vamos a seguir trabajando, vamos a buscar la entrevista con, te digo, te menciono, con todas las autoridades correspondientes de velar por la seguridad de los ciudadanos. Diputado, ayer precisamente se reunía el gabinete de seguridad a nivel federal con la secretaria de gobernación y la presidenta del INE, Guadalupe Tadej, y una preocupación de esas también es vigilar las carreteras, en este caso pues son las federales, porque a las, en locales que no son en cuenta, incluso mal estado, hay mucha también inseguridad en esas. ¿Ustedes han tenido reporte o han planteado, o las autoridades han planteado esta necesidad de vigilar ahora que pues ya prácticamente se está terminando de distribuir todo el material electoral que va a la República Mexicana? Como comisión no hemos tenido algún reporte en ese sentido, pero repito, la seguridad de nuestras carreteras pues no lo corta ni lo mide un proceso electoral, no lo corta ni lo mide un final de sexenio de administración federal, no lo corta ni lo mide ni inicia en el término de una legislatura, ¿no? Creo que estas son cosas que se deben de trabajar independientemente de quién venga, quién encabece el próximo gobierno o quién encabece la próxima comisión, yo creo que es lo que nosotros seguiremos haciendo. Nosotros nos pagaron, nos van a pagar y la gente nos eligió hasta el 31 de agosto y en ese sentido seguiremos trabajando. Hay muchas, sobre todo en transporte de carga, ¿no? Que diario los asaltan, bueno y ahora ni siquiera los asaltan, matan a los conductores y por ejemplo las organizaciones de transporte pues dan su queja todos los días, todos los días. Pues ahora sí como dicen, el sol no se puede ocultar con un mes, o sea es evidente la falta de seguridad que hay hacia todos, ¿no? Hacia el transportista que lo roban, hacia la familia que vaya a un lugar a visitar a alguien que le extorsionan, que lo roban, el propio transportista que ha estado sufriendo extorsiones en diversos puntos del país, lo que preocupa es que esto se está multiplicando, insisto, ¿no? Aquí hay que al final de cuentas las seguridades de todos, no se vale colores, no se vale ideología, lo que se vale y lo único que vale es darle cuentas al ciudadano. ¿Tienen cifras de todo de robos, de asesinatos en cerreteras y cuáles son las zonas más peligrosas del país? Incluso para, ahora ya ni pueden los transportistas viajar de noche cuando lo hacían también sin propósito. Pues definitivamente, insisto, creo que es lo que nos preocupa, ¿no? Que no solamente ya está focalizado en algunas zonas del país. Ahorita tú lo viste con diferentes miembros de la comisión, de los cuales son de todo el país y trabajan en sus distritos, pues prácticamente es generalizado, ¿no? Ya no podemos decir, es la sección norte, es la sección centro del país, prácticamente es todo el país, por eso insisto, creo que en esto debemos de trabajar todos. Pero tienen cifras de los asaltos, de los crímenes. Sí, las autoridades, precisamente las autoridades correspondientes como FGR y Guardia Nacional son las que los tienen, nos las comparten y son de alarmarse porque cada vez van a incrementar. A ver si me podrían decir que... Las solicitamos, las actualizamos y te las mandamos. ¿Pero cuándo? ¿Hoy? Sí, un momento. A ver, aquí está el día, sí, hoy. Hoy, el disfrutado, en este caso vienen también las vacaciones de fin de ciclo escolar, ahí vienen las lluvias también y muchas presentan deslaves, derrumbes, se destruyen las carreteras. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues nosotros esperamos que en este caso la Secretaría de Comunicaciones en su trabajo permanente de conservación y mantenimiento de carreteras, pues ejerza su derecho y su trabajo, pues que esperemos que lo esté haciendo, ¿no? Y a todos podemos exhortar siempre de tomar las precauciones debidas cuando uno sale de viaje. Gracias. Ándele, gracias. Gracias.